Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos acá en el Centro Televisión, la manera fácil y rápida de conocer las noticias de la región del Maule. Veamos de inmediato lo más importante ocurrido durante este día jueves y que usted puede leer en detalle este viernes a través del diario El Centro. Un gigantesco incendio se registró en un depósito de chatarra. El hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, a un costado del Paso Superior Lircay. El fuego destruyó toneladas de fierro destinado al reciclaje, causando millonarias pérdidas. La gran columna de humo negro era visible desde distintos puntos de la ciudad. Debido a la emergencia, concurrieron las ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Talca. Piden presidio perpetuo para el profesor acusado de 20 delitos sexuales en el Colegio José Abelardo Núñez. Terminó la investigación y se efectuó la audiencia de preparación de juicio oral contra el docente que se encuentra en prisión desde el año 2012, cuando se denunciaron los hechos. En la CEDEMI de Salud del Maule se llevó a cabo una reunión de coordinación entre diversas entidades para elaborar una estrategia ante el eventual arribo de la fragata portuguesa, más conocida como Medusa Azul. Hay antecedentes de que se acercan corrientes cálidas en la costa, lo que favorecería su aparición. La Municipalidad de Talca, Conaguas Nuevo Sur, están realizando actividades para incentivar a la comunidad la vida sana y que sea refrescante. Entre las actividades se destacan las clases de natación y el taller de hidrogimnasia. Se están ejecutando diferentes programas de ejercicios, incluido el baile entretenido. El Circo Los Tachuelas llega este viernes a Talca. Talca se trata de un espectáculo que trae varias novedades. Al presentar dos ejemplares de la edición de este viernes de Diario El Centro, en sus oficinas de Avenida Litcai 3030, se puede canjear una entrada gratis para presenciar este evento. Talca estará despejado con una mínima de 12 grados. Será una jornada de mucho calor, ya que la máxima pronosticada llegará a los 34 grados. Nos despedimos y les recordamos que este viernes en Diario El Centro tenemos todos los panoramas para este fin de semana. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.